¿Qué es el director de la Policía Nacional Civil? ¿Qué es el director de la Policía Nacional Civil? ¿Qué es el director de la Policía Nacional Civil? ¿Qué es el director de la Policía Nacional Civil? ¿Qué es el director de la Policía Nacional Civil? ¿Qué es el director de la Policía Nacional Civil? ¿Qué es el director de la Policía Nacional Civil? ¿Qué es el director de la Policía Nacional? ¿Qué es el director de la Policía Nacional Civil? ¿Qué es el director de la Policía Nacional Civil? ¿Qué es el director de la Policía Nacional Civil? para poderle garantizar que su trabajo va a ser protegido por la misma policía. Muchas gracias director, genial. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos, también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.